hola 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 muy buenas a todos hoy tenemos la review del scooter eléctrico sunstech ride en cuanto al contenido de la caja del ride tenemos lo que veis aquí por un lado encontramos esta cubierta trasera de recambio por si acaso llegáramos a pinchar la rueda trasera tener ya una de recambio directamente tenemos las instrucciones junto con tres llaves allen para si la necesitamos para el montaje y por último tenemos el cargador del patín el ride cuenta con una batería de litio de 36 voltios y 7500 miliamperios lo que nos proporciona una autonomía de aproximadamente unos 25 kilómetros aunque siempre hay que tener en cuenta factores como la velocidad a la que vayamos el terreno sobre el que se mueva y el peso de la persona que lo lleve asimismo conseguiremos la carga completa en aproximadamente cuatro o cinco horas tiene un motor con una potencia nominal de 350 vatios con el que podremos alcanzar velocidades de hasta 25 kilómetros por hora dividido en tres marchas la primera hasta 15 kilómetros por hora la segunda hasta 20 y la tercera hasta los 25 kilómetros por hora además también dispone de velocidad de crucero las ruedas son de 8,5 pulgadas y dispone de un sistema de frenado dual para aumentar la seguridad al máximo con freno de disco y eléctrico además incluye el sistema kersh o freno eléctrico regenerativo con el que recupera la energía cinética del movimiento al frenar es capaz de subir cuestas con una pendiente de hasta 15 grados y soporta hasta 100 kilos de peso cuenta con una pantalla con un pequeño ordenador de a bordo donde se nos muestra el estado de la batería el encendido de las luces la distancia recorrida las revoluciones del motor y la velocidad actual el patín es totalmente plegable para poder transportarlo y guardarlo fácilmente además cuenta con luz led frontal luz led trasera de freno y timbre en el manillar dispone de la protección ipx4 por lo que es totalmente resistente a salpicaduras por último lo podemos conseguir a un precio aproximado de 300 euros abajo como siempre en la descripción os dejaré un enlace directo por si queréis ver algo más a fondo o pillar uno y ahora pues como estáis viendo para probar el patín me he bajado al parque ahora que por fin hace un poquito de buen tiempo y nos enseño algunas cositas que os quiero mostrar del patín en detalle vamos a comenzar analizando la zona del manillar en este caso en la parte derecha tenemos tres cositas la palanca de aceleración tenemos la pantalla led con el cuadro de mandos y este enganchito de aquí que nos servirá para anclar el patín cuando lo pleguemos en cuanto a la palanca de aceleración con el patín en marcha no la apretes porque si la pulsáis el patín tiene aceleración inmediata no hace falta darle un empujoncito por lo que se os embarará hacia adelante así que con eso tener cuidado vale que sepáis que cuando le deis a la palanca el patín va a tirar hacia adelante para encenderlo pues fácil el botón del medio lo mantenemos pulsado durante dos tres segundos nos pone hello y ahí ya se enciende el patín en este momento ya si pulsamos el acelerador pues ya tiraría para adelante en la pantalla led como veis pues si nos indican varias cosas podemos ver la marcha en la que vamos uno dos o tres podemos subir o bajarla evidentemente con los botones de subir y bajar tenemos la batería y diferentes datos que hemos comentado antes pues a cuánta velocidad vamos cuántos kilómetros hemos hecho cuánto tiempo lleva el patín en marcha vale unas cosas pues de estado del patín para encender la luz led delantera también lo tenemos que hacer desde aquí y se nos indica también en el cuadro aquí lo que tenemos que hacer es pulsar el botón de arriba lo mantenemos pulsado y como veis no sé si se aprecia pero bueno se ha encendido aquí la lucecita vale se ha encendido el pilotito de la luz led delantera y para apagar el patín pues lo mismo vale pulsamos unos dos segundos el botoncito del centro pone off y se apaga en cuanto a la parte delantera del patín pues tenemos varias cositas primero este enganche de aquí arriba que luego veremos cómo funciona no os preocupéis sirve para bajar el mástil y poder plegar el patinete pero bueno como os digo luego veremos el sistema de plegado abajo tenemos la luz led delantera que es esta que tenemos aquí la cual la podemos mover hacia abajo o hacia arriba la podemos poner directamente hacia abajo del todo o podremos inclinarla y subirla hasta arriba y por último pues más abajo ya encontramos lo que es la rueda delantera que es la que lleva el motor por otro lado en la parte izquierda del manillar tenemos primero el freno trasero que lo tenemos aquí bastante bien situado la verdad llegamos perfectamente y el timbre que a mí pues me ha molado un poco porque de todos los patines que he probado en ninguno tenía el timbre así es una rueda es una rueda el timbre está dentro entonces cuando giramos la rueda tanto hacia arriba como hacia abajo pues actúa pasamos a la zona central del patín que es una de las más importantes ya que es donde situamos los pies esta zona encontramos que está recubierta por una lija antideslizante la cual nos servirá para no resbalarnos pues por ejemplo si llevamos los pies mojado la suela de la zapatilla mojada ahora que no nos podamos resbalar y evita un vídeo y nos eviten pues alguna caída y por otro lado pues en la zona lateral encontramos lo que es el caballete y justo a la izquierda el conector de carga de el patín y para terminar en la zona trasera del patinete tenemos lo que es el guardabarros que nos incluye dos cositas primero el enganche de plegado que luego veréis cómo funciona que va con el de arriba y la luz trasera de freno vale que se enciende cada vez que pulsemos el freno justo abajo tenemos luces reflectantes en ambos laterales tanto aquí como aquí y todo el sistema de frenado dual que hemos comentado antes vamos a pasar a ver ahora rápidamente el sistema de plegado que tiene el patinete por un lado lo primero que tenemos que hacer es bajar el mástil para ello del enganche delantero de este que veis aquí con esta lengüetita roja lo que haremos será apretar la lengüeta hacia adentro vale y al apretar nos dejará desanclar esta pieza vale esta pieza cita roja encaja aquí entonces si la pulsamos levanta y podremos desanclarla una vez desanclada esta pieza bajamos lo que es el mástil hacia abajo vale bajamos 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 hasta hacer coincidir lo que es esta pieza de aquí que se mueve con el enganche entonces vamos bajando vamos bajando vamos bajando y vemos como al final llega un momento en el que engancha en este momento como está totalmente enganchado ya podremos simplemente coger el patín y se levanta totalmente y si lo que queremos es desanclarlo pues simplemente de esta pieza de aquí pulsamos hacia abajo levantamos lo que es el mástil de nuevo hacia arriba tiramos arriba 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 hasta que llegue al tope y esta pieza simplemente es hacia adentro vale esta pieza hacia adentro hasta cada clack y lo tendríamos totalmente montado de nuevo el patinete en líneas generales nos ha dado un resultado bastante decente las velocidades son correctas en cada marcha aunque como de normal en este tipo de patinetes la primera es muy lenta y para tener un ritmo normal tendremos que ir normalmente en segunda la tercera marcha funciona bien y alcanza los 25 kilómetros por hora sin problema aunque yo recomiendo usarla solamente en rectas bastante largas y que sepamos que vamos a estar un rato a esa velocidad la velocidad de crucero también es muy útil y cómoda se activa automáticamente al ir más de 5 segundos a la misma velocidad y se desactiva frenando también lo hemos probado por distintos terrenos como asfalto grava tierra o césped en asfalto la verdad es que el patinete ha ido de maravilla siendo este el terreno donde mejor rinde en tierra también va bastante aceptable con bastante buena estabilidad y velocidad en grava la verdad es que le ha costado más moverse y se quedaba algo clavado así como a veces patinaba aquí pese a ir siempre en tercera marcha no he conseguido que tire más de 11 o 12 kilómetros por hora y por último en césped ha sido casi imposible llevarlo ya que pega muchísimos saltos se frena mucho y hace muy difícil su conducción aquí yendo en tercera he pillado como máximo unos 7 8 kilómetros por hora en cuanto a la batería pues nos ha durado bastante no lo he calculado exactamente pero sí que aproximadamente lo que nos marca el fabricante y luego la carga ha sido correcta bien chicos pues esto ha sido todo sobre el patinete sunstech ride como siempre si el vídeo os ha sido útil no olvidéis dejarme un like y suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada yo por mi parte nada más como siempre un placer y hasta el siguiente vídeo no no